Hoy te voy a enseñar tres formas de hacer extensión de piernas si no tienes la máquina específica Buenas a todos bienvenidos una vez más al canal soy Mike y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cuádriceps los cuádriceps tienen una porción que en concreto se entrena de una forma muy específica utilizando los movimientos de tipo extensión de piernas esta porción es lo que se conoce como el recto femoral el recto femoral es un componente tanto estético como funcional del cuádriceps y trabajarlo nos va a traer multitud de beneficios entonces utilizar ejercicios de tipo extensión de piernas es interesante al menos de vez en cuando en partes de nuestra planificación que vamos a hacer hoy como no todo el mundo tiene la máquina de extensión de piernas o bien porque no pueden ir al gimnasio o bien porque su gimnasio tiene otras máquinas pero esa no la tiene os traigo tres alternativas que podéis hacer bastante interesantes con una banda elástica alternativa número uno u opción a las extensiones con banda elástica de pie en estas extensiones vamos a anclar la banda normalmente tirando a baja en cuanto a altura en un implemento que esté detrás de nosotros se ancla el otro extremo a nuestro pie y vamos a buscar estabilidad trabajando esa pierna sujetándonos a algún tipo de implemento que tengamos cerca que podría ser un rack podría ser una silla un banco desde ahí doblamos y extendemos la pierna manteniendo el hueso superior de la pierna el fémur lo más estable y firme posible a mí esta opción no es que me parezca una mala opción pero creo que el componente de estabilidad que tiene de que estamos algo más inestables en este ejercicio puede ser más problemático en cuanto a llevar altos niveles de esfuerzo y en cuanto a que tal vez tenemos mejores opciones disponibles opción b en esta opción lo que vamos a hacer es una extensión de piernas sentados con banda lo que vamos a hacer es anclar esta banda detrás de nosotros a cualquier tipo de implemento sentarnos en una silla o un banco que nos permita en la medida lo posible doblar bastante las piernas y extender contra esta resistencia de la banda elástica vamos a poder hacer algo más de recorrido en principio en el sentido de que vamos a estar en una mejor posición para llevar a cabo un recorrido bajo tensión en este ejercicio así que genial y además como no tenemos ese componente de inestabilidad podemos tal vez llevar a niveles superiores de esfuerzo este ejercicio y ahora la opción c que creo que muy pocos conoceréis si es que la conocéis y son lo que yo llamaría extensiones con banda sisi o extensiones sisi la sentadilla sisi es un ejercicio que se hace para simular las extensiones y en este caso vamos a hacer un híbrido entre las extensiones y la sentadilla sisi anclaremos la banda al contrario que la opción a y la opción b vamos a aclarar la banda al frente de nosotros más o menos a la altura de nuestras rodillas y delante a cierta distancia meteremos las piernas por el extremo de la banda y esta banda la vamos a colocar justo detrás de nuestras rodillas lo ideal para hacer este ejercicio correctamente es que tengamos algún implemento delante al que sujetarnos para no perder el equilibrio y para poder desarrollar este ejercicio al máximo de fuerza posible sin que haya pérdidas de equilibrio durante el movimiento lo que vamos a hacer es llevar las rodillas hacia el suelo doblando solo en las rodillas o prácticamente solo en las rodillas y cuando vamos a extender lo que vamos a conseguir es teniendo el torso algo flexionado extender contra la resistencia de la banda entonces nos da un buen estiramiento por el factor de la sentadilla sisi y nos da una contracción bastante buena bastante interesante podemos regular la resistencia tanto doblando más veces la banda como metiendo cada pierna por un extremo de la banda al doblarla y además este ejercicio se siente fantástico en cuanto a localización del trabajo es además un ejercicio bastante seguro y que si utilizamos el consejo de agarrarnos a algún implemento podemos desarrollar sin pérdidas de equilibrio que esto nos va a permitir que el ejercicio se aproveche aún más pues nada chicos que ya me diréis qué opción preferís la a la b o la c pero son tres opciones interesantes que podemos tener en nuestro arsenal de ejercicios y además no siempre tenemos disponibles estas máquinas así que conocer estas opciones puede sacarnos de algún apuro o mejorar nuestras posibilidades de sacarle partido a la rutina muchas gracias por todo el apoyo si os ha gustado el vídeo deja un me gusta una manita arriba que ayuda un montón al canal quedaos para más vídeos como este suscribiéndose justo aquí nos vemos el próximo vídeo